Juan Manuel Patrón Montoya, estudiante de 23 años de la Universidad de las Américas Puebla, fue hallado sin vida al interior del residencial de la universidad. Cabe señalar que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que falleció por broncoaspiración. No obstante, seguirán las investigaciones para determinar la causa de su muerte. CC por Antarctica Films Argentina